No necesita presentación, es uno de nuestros artistas más internacionales. Rafael ha vivido la mayor parte de su vida en los escenarios de medio mundo. Una dedicación que le ha hecho merecedor de muchos galardones, aunque él le emociona especialmente. He tenido la inmensa suerte de tener alguna que otra cosa, pero lo que pasa es que la medalla de oro al trabajo para mí es muy importante. A los 14 años empezaba su carrera hacia el éxito y hoy ha conseguido 325 discos de oro y 48 de platino. Una medalla de oro que con su particular sentido del humor quiso dedicar. Yo creo que me lo voy a dedicar a mí mismo, porque el que lo ha trabajado he sido yo. Es el único que me voy a dedicar yo. Los demás ya los dedico a otras personas, pero este me lo dedico yo. Uno de los condecorados fue el cantante Rafael. La noticia la recibí el pasado diciembre, mientras estaba dando mis conciertos en Madrid. Y me dio una alegría tremenda y bueno, después de toda la gira esta que he hecho, ha llegado el momento de que se me entregue. Estoy muy feliz por ello, muy contento. ¿Qué significa para ustedes este premio? Porque siempre todos los premios son distintos, ¿no? Este significa algo muy especial porque en vano es la medalla de oro al trabajo, ¿no? Al trabajo. Y indudablemente yo siempre soy un gran trabajador. Entonces me encanta este premio, que no es un premio así muy, no te diría, que suele darse normalmente al final de una vida, o al final de una vida de trabajo, y afortunadamente lo voy a recibir en plena evolución de mi trabajo. Y eso me alegra mucho. Rafael acudió al acto acompañado de su esposa, Natalia Figueroa, y de sus hijos, aunque su hijo mayor no pudo asistir al acontecimiento por motivos profesionales. Rafael recibió la noticia el pasado mes de diciembre, cuando estaba de gira en Madrid. Para el cantante este es un premio muy especial, puesto que representa el reconocimiento a todo el esfuerzo y la lucha que ha llevado a cabo a lo largo de toda su vida. Rafael es todo un trabajador y recibe esta condecoración en pleno auge de su carrera como cantante y actor. Es este uno de los premios más anhelados por todos los profesionales, quizá por aquello de que el trabajo dignifica al hombre. Todavía me acuerdo de los años que se llevó pidiéndolo nuestra querida Lola Flores, y al final se lo dieron, eso sí, merecidamente, tan solo un año antes de su muerte. Y eso, que murió, como se suele decir, con las botas puestas. No tanto ha tenido que esperar otro andaluz de esos pocos a los que llamamos universales. El jiendense Rafael ha recibido de manos del propio ministro de Trabajo, en el esplendor de su carrera, la medalla de oro al trabajo. Y eso ya es un logro. Este significa algo muy especial, porque, en vano, es la medalla de oro al trabajo, ¿no?, al trabajo. Y, indudablemente, yo he sido siempre, soy un gran trabajador. Entonces, me encanta este premio, que no es un premio así, muy, no te diría, que suele darse normalmente al final de una vida, o al final de una vida de trabajo, y afortunadamente lo voy a recibir en plena evolución de mi trabajo. Y eso me alegra muchísimo. Al acto lo acompañó su inseparable Natalia Figueroa. Y dos de sus hijos, porque el mayor estaba trabajando y recibiendo papá un premio así, había que predicar con el ejemplo. Ha llamado para decir que le era imposible escaparse de televisión de su productora y que no podía llegar. Yo creo que Rafael le ha dado mucha tristeza, pero, bueno, le ha dicho, además, que el trabajo es por encima de todo y que el trabajo es lo primero. Pero en esta ocasión el premio no iba dedicado a la familia. Para algo, y nunca mejor dicho, se lo ha currado él mismo. No he pensado en qué se le voy a dedicar. Yo creo que me lo voy a dedicar a mí mismo, ¿no? Porque el que lo ha trabajado he sido yo. Es el único que me voy a dedicar yo. Los demás ya los dedico a otras personas, pero este me lo dedico yo.